Bienvenidos, mi nombre es Fabiola Espinosa y soy una instructora de salud del Centro Oasis. Ahora vamos a hacer una introducción a la salud mental. Estar en buena salud mental es similar como estar en buena forma físicamente. Es pensado que las actividades para tener buena salud mental mejoran la función cognitiva. Justamente como las actividades físicas mejoran la salud física, muchas teorías piensan que las actividades para mejorar la salud mental pueden mejorar el funcionamiento cognitivo. Este curso les va a dar una introducción a la salud mental y actividades que puedan hacer para mejorar el funcionamiento cognitivo. Para empezar vamos a ver la composición física del cerebro al envejecer. Aquí podemos ver el cerebro a los 27 años y miren a los 87 años de edad, los valles entre los testes del cerebro de las áreas que funcionan del cerebro se han ampliado y se han llenado de fluido. Esto antes era pensado que afectaba la función cognitiva. Pero ahora sabemos que es más probable que el emperamiento en la función cognitiva sea causado por la pérdida de sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas por donde la información es transmitida. Otro cambio que pasa está relacionado con la postura del cuerpo. Cambios posturales y la plasticidad negativa pueden conducir a un mayor riesgo de caídas. Al envejecer, nuestro sistema de balance no es el mismo que cuando éramos más jóvenes. Así que tenemos que mucha gente mirar al piso al caminar. Mirar al piso al caminar puede parecer una forma más segura de caminar, pero en realidad le roba la comunicación del cerebro al sistema de balance. Además, al caminar con la cabeza apuntada hacia abajo, tiene un efecto negativo en todo el sistema de balance y hasta puede entrenar al cerebro a caerse. La neurona o célula nerviosa. Esta es una simulación de una sinapsis. La neurona es una célula nerviosa en el sistema nervioso que recibe y transmite información a través de señales electroquímicas, permitiéndole a las personas determinar cambios en el medio ambiente externo o interno, formular respuestas de comportamiento en las señales y controlar su cuerpo basándose en sus respuestas escogidas. Se cree que las actividades para la salud mental incrementan estas conexiones, por lo tanto, incrementando la función cognitiva. El segundo término son las rotaciones dendríticas. Este es el proceso mediante el cual se realizan las conexiones con otras neuronas. Estas conexiones permiten a la neurona ser estimulada directa o indirectamente. Se puede estimular a estas neuronas directamente por actividad o por experiencias reales o imaginadas, o indirectamente vía las neuronas conectadas. El tercer término es la neuroplasticidad, que también es conocida como el hacer un mapa nuevo en la corteza cerebral. Y se refiere a la capacidad de las neuronas de cambiar su función o el aumento de las conexiones con otras neuronas. Y esto puede suceder a través de su participación en actividades o a través de experiencias reales o imaginadas. Por ejemplo, piensen en el peor embotellamiento de tráfico en el que hayan estado. Ahora piensen en su comida favorita. Tal vez tuvieron sensaciones de sonido, vista, olor, sabor durante cada una de estas actividades que aparentaban ser físicas. Esto es una experiencia imaginada, pero que le ayuda a la neuroplasticidad. El cuarto término es la neurogénesis, que significa el nacimiento de nuevas células nerviosas o neuronas. Estudios recientes enseñan que este proceso puede continuar toda la vida. Además, el aprender cosas nuevas, ser expuesto a medios ambientes nuevos y agradables y el ejercicio físico pueden incrementar la neurogénesis. Saber cómo aprende el cerebro es muy importante. Tal vez hayan escuchado que el hacer un crucigrama cada día le ayuda a incrementar la función cognitiva. Bueno, esta hipótesis parece ser cierta solamente si, uno, la persona haciendo el crucigrama está motivada a completar la actividad y, dos, trata de aumentar la dificultad o cambia de tipo de rompecabezas para que continuamente esté aprendiendo una actividad nueva. Para que la mente aprenda, tiene que combinar la motivación y la práctica para formar neuronas nuevas. Escoja actividades que le gusten, mantenga las actividades viejas, pero intente cosas nuevas también y aprenda actividades nuevas constantemente. Si no escoge una actividad que le guste, no va a estar emocionada o no va a estar motivada para completar esa actividad y no le va a servir a la neurogénesis. ¿Ha oído de la memoria de elefante? Una vez que el cerebro aprende una habilidad nueva, nunca se le olvida. Por ejemplo, nunca se le olvida cómo andar en bicicleta. Neuronas que aprenden juntas, crecen juntas. La motivación es la clave para el crecimiento de las neuronas. La neurogénesis requiere nuevos estímulos constantemente combinado con la motivación, que es el querer de crecer conexiones nuevas y neuronas nuevas. Actualmente es pensado que si la persona no disfruta de hacer crucigramas o cualquier otra actividad mental o no está motivada para hacer estas actividades, tal vez no se beneficie de las neurogénesis ni incremente su función cognitiva. Estos son unos componentes para aumentar la salud mental. Úselo o piérdalo. Y nos estamos refiriendo al cerebro. El cerebro puede desarrollar atrofía o neuroplasticidad negativa por falta de uso. Justamente como si no usa los músculos de la pierna o los músculos de los brazos se le van gastando o no se le enforcesen, pasa lo mismo con el cerebro. En una entrevista con la revista Discover, el doctor Michael Merzenich, un profesor de neurociencias en la Universidad de California en San Francisco, dijo, personas mayores quieren tener una vida fácil. No se dan cuenta de lo malo que es esto para ellos. Por ejemplo, mucha gente después de que se retira de trabajar ya no hace tantas actividades para ayudar a la salud mental y esto puede ser muy malo. Debe de seguir haciendo actividades mentalmente después de que se retire para mantener esa salud mental. El segundo componente de la salud mental es muévalo o piérdalo. La actividad física es muy importante para el funcionamiento cognitivo y una parte necesaria para la salud mental. El cerebro está hecho del mismo tipo de células que el corazón y por lo tal se beneficia de actividades físicas regularmente de intensidad moderada como lo son el bailar, caminar o andar en bicicleta. Y es recomendado de hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada cada día. El tercer componente de la salud mental se refiere a la nutrición. Usted es lo que come. La nutrición es un componente clave para la salud mental. El comer para tu salud significa comer porciones recomendadas de cada uno de los grupos de comida. Es muy importante disminuir la cantidad de grasas trans y saturadas las cuales pueden afectar las venas cerebrales de la misma forma que afectan las venas del corazón. Al mismo tiempo, aumentar la cantidad de granos enteros, las frutas y las verduras pueden tener un efecto positivo en las venas del cerebro y las del corazón. Otro componente es el pensar positivo y aprender a controlar el estrés. El pensar negativo y los niveles altos de estrés pueden matar las neuronas y...